Dos hombres saltan y la ratan. La violan. No cometan errores. Esto es lo que hemos esperado. Ese hombre cuenta conmigo. ¡Culpable! Quiere ser conocido como el hombre que defendió a ese... Asesino. Mi vida está en manos blancas. ¡Absuélvale! ¿Qué haría falta para convencerte? Tiempo de matar. En Cosmo.